¿Qué viento hace? Sí, es como un tornario. Ya, y encima que me he puesto como un vestido. Yo también. ¿Qué tal si nos vamos a otra parte? ¿Qué? Si nos vamos a otra parte. No lo sé. A ver, ¿te gustaría ir? Vale. ¿Y si nos vamos a comprar alguna ropa? Para invierno. Vale, vamos a comprarme una ropa para invierno. Mira, es que me gusta mucho. Sí, es muy bonito. ¿Y ese te quedaría a ti? Vamos a comprarme una ropa para invierno. Vale. Vamos a comprarla. ¿Qué tal si ahora nos vamos a la otra parte? ¿Dónde te gustaría ir? Me gusta... Me gusta... Me gusta... Me gusta... Es apacer... Y por la ciudad. Vale, pero primero tendremos que dejar esto. Vale. ¿Qué tal si... Me gusta... ¿Qué tal si... Me gusta...